Ya me han dicho que suena para nada, que el aire que respiro está mal. Me han clavado la pared contra la espada, costó las ganas de llorar. Pero si estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso no es pero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. ¡Suscríbete! 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 se me fue a dejar y la flor única pudo crecer todas las sombras y el solar en Pompeya todo empezó a arder no me quedan más palabras vos hiciste una promesa que no fue cada una con su canción fuerte el aplauso para Jessica en esta última pasada también Lucía Rodríguez postulante número 4 luciendo esta noche los vestidos de Boutique Zagra la mejor colección los mejores vestidos prendas únicas y exclusivas en su local en su local de 19 de abril casi 18 de julio en un horario extendido y recorrido para que vos delitas las prendas de boca esa es Lucía Rodríguez participante número 4 y también luciendo un hermoso vestido de Zagra la postulante número 5 ella es Agustina Corleto agustina Corleto fuerte el aplauso solita en un rincón de un tiempo que murió de un tiempo que murió ausente en un hermoso vestido de Zagra ausente en ese bar de Zagra de Zagra de Zagra Belén Salacay es la participante número 6 hoy me siento que puedo hacer todo con la vida y ya está sentadita en el limbo Belén disfrutando de su momento sin duda momento muy especial para las chicas gracias a todo el equipo de Boutique Zagra por vestir durante toda esta noche a las chicas y en esta noche también a quien besarla y la vida se ha puesto a mi lado y con ella me empiezo a reír y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir yo no me dejaré yo no me dejaré eso extraño momento de presentar ahora a la postulante número 7 ella es Ana Ferraz fuerte el aplauso yo no me doy el perdón si me lastima el corazón hoy vale va a despertar que soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy hoy que es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y sin reviento que sepa estar viviendo el amor que llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y sin reviento y sin reviento en el viento que llevo dentro con durante número 7 Ana Ferraz fuerte el aplauso nuevamente